¡Preparen las tropas! Mientras tanto, siguiente carta, barril de esqueletos Mientras tanto, el rey rojo, cargando, elixir marca premio ¡Bruja desplegada! ¡Tomen esto! ¡Yupi! ¡Mientras tanto, en la baraja del rey rojo, montapuercos seleccionados! ¡Montapuercos desplegados! ¡Miren! ¡Tan esto! ¡Avance, chicos! ¡Sí, somos muy fuertes, chicos! Mientras tanto, en el otro lado ¡Salgan, niños! ¡Y ayúdenme! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Toma esto? ¡Piri! ¡Piri! ¡Pss! 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 ¡Uw! ¡Lala, lala, lala! ¡Te pegaría un par que, duele! ¡Macanazo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Wii! 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 ¡Wiii! ¡WiiGS! ¡Wiii! ¡Wii! ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Wii! ¡Wiii! ¡Sí! ¡Sí! ¡Somos Zappi! ¡Zappi! ¡Sí! ¡Torret es la marca barata! ¡Desplegada! Mientras tanto... ¡Muy bien! ¡Nada por aquí y nada por allá! ¡Rey Azul, mira mi skin de torre! ¡Mira, papá! ¡Ese Rey Rojo tiene nuestra skin! ¡Uy, se venció de un minero! ¡Ataca! ¡Sí! ¡Yo le tomaré la torre! ¡Paquete real no fake! ¡Cañón estático desplegado! ¡Toma esto, montapuercos! ¡Quedan 60 segundos! ¡Reclutas reales desplegados! ¡Cañón con ruedas seleccionado! ¡Cañón con ruedas desplegado! ¡Weebo, huebo! ¡Weebo, huebo, huebo, huebo! ¡Torret es la marca barata! ¡Barril de bárbaro! ¡Mientras tanto en la baraja del Rey Rojo! ¡Mago de fuego desplegado! ¡Fuera, fera, fera, fera! ¡Fuera, fera, fera! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Cañón con ruedas marca premium! ¡Weebo, huebo, huebo! ¡Torre Tesla evolucionada desplegada! ¡Mientras tanto, barril de bárbaro desplegado! ¡No! ¡Cargando! ¡Cohete super, 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 super! ¡Esta! ¡Ply! ¡Al ataque, chicos! ¡Mientras tanto, torre Tesla evolucionada desplegada! ¡Oh, no! ¡Ay, ya vas a ver! ¡Ay, otro misilazo! ¡Ay, no te escondas, torre Tesla! ¡Todo tengo que hacer yo! ¡Ya, toma el torre! ¡Sí, lo hicimos! ¡Soy un zapi, zapi, zapi! ¡Uy, torre a 666 de vida! ¡Ay, no, narrador! ¡Ya me diste miedo! ¡No tengas miedo, hija! ¡Solo es... ¡El narrador te está molestando! ¡No! ¡Mientras tanto, en la baraja del Rey Azul! ¡Estilo de rayo, Juxo, descarga de rayos! ¡Tronco táctico! ¡Solo un poco más! ¡No! ¡Solo un poco más! ¡No! 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 ¡No!